El barrio Belgrano Dentro del barrio Belgrano se encuentra la estación Belgrano R. La R no es por residencial, sino por los trenes que iban a Rosario, para diferenciarse de Belgrano Central o Belgrano C, con dirección al centro. Qué placer poder pasear por Buenos Aires y disfrutar de semejante barrio, qué tranquilidad se respira, qué paz se siente, qué caricia a la vista. ¿Coincidimos que es el barrio de mayor influencia británica de la ciudad? Qué difícil decir que no, cuando uno camina por Melián desde Olasabla hasta La Pampa, cuando nos deleitamos con semejantes caserones con estilo inglés uno al lado del otro, con clubes como el Belgrano Athletic Club, escenario de Cricket, tenis sobre césped, rugby y fútbol. Sin ir más lejos, sobre Melián y Sucre, el Buenos Aires English High School, fundado por Watson Hutton, quien introdujo desde el Reino Unido el fútbol a la Argentina. Organizador de los primeros torneos en el país, antesala de la AFA. Colegio donde surgió el Club Alumni, máximo campeón de torneos amateurs de la Argentina, de la mano de los hermanos Brown. Y tiene tanta historia Belgrano R, que no podemos dejar de recordar la masacre de San Patricio de 1976, bajo la última dictadura militar, cuando fueron asesinados tres curas y dos seminaristas, mientras dormían dentro de la parroquia. Por ello, el homenaje de las cinco columnas en la entrada al templo. Belgrano R, que creciste alrededor de la estación y te poblaste con los trabajadores y sus familias británicas del ferrocarril. Que además, dejaron la impronta en los clubes y colegios, pero también en la arquitectura. Y que, al día de hoy, brillás tanto como ayer. Belgrano R, un pedazo de barrio con tremendo estilo inglés. Por ello, el club